Era mi novia El altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Si yo sé que olvidar nunca podría Era yo aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Si yo sé que olvidar nunca podría Era yo aquel a quien quería Ave María Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María my ¡Gracias!